Lo primero que debes de hacer, debes de admitir que tienes una adicción y que puede dañar tu salud, sobre todo que lo va a hacer en el paso del tiempo. Procura decidirte a acabar con estos hábitos que a la larga te van a perjudicar. Planteate, muy importante, una estrategia que te ayude a salir del círculo vicioso. Para ello, te aconsejo que comiences a leer las etiquetas de los productos y informarte de sus componentes, que es súper importante. Si no lo sabes, suscríbete al canal, te lo vuelvo a decir, porque tenemos un vídeo sobre cómo leer las etiquetas. Recuerda también que el consumo de azúcar es totalmente necesario, pero no hay que excederse, hay que vigilarlo continuamente, porque como te decía antes, nuestra sociedad está contaminada de alimentos con mucha azúcar por todas partes. Una vez realizado este plan y esta estrategia, asegúrate de que lo llevas a cabo, porque como se trata de una adicción, debes atacarla paulatinamente. Si te precipitas en el proceso, si tratas de ser muy punzante y hacer un cambio drástico, seguramente no te va a funcionar y vas a volver a caer en el círculo vicioso todavía con más ganas. Así que, si lo necesitas, siempre puedes contar con la ayuda de un profesional. Nosotros, en nuestro caso, ayudamos a todos nuestros clientes, le ayudamos con esto y sobre todo a reducir su estrés y su ansiedad mediante el deporte. Y aunque no deba decir esto, recuerda que puedes entrenar con nosotros, lo tienes aquí abajo. Recuerda que muchos alimentos contienen azúcares añadidos y es por ello que las personas, yo incluido, lo consumimos sin darnos cuenta. Lo mejor es que pongas en marcha un plan para comer con conciencia. Conviértete en un experto en alimentos para eliminar esos malos hábitos y que le pongas fin a este problema. Y recuerda que este proceso tomará un poco de tiempo, pero a medidas que vayas progresando, tu cuerpo lo sentirá y tu salud mejorará. Y ya por último, decirte que aquí puedes suscribirte al canal y que prestes atención, por esta otra parte, a este otro vídeo que seguro que te ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, magnás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!